La juez de control Yolanda Mora Silva vinculó a proceso a Germán N. como inductor, mas no como autor material del homicidio del exalcalde de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán, asesinado el pasado domingo 6 de octubre. Este lunes se cumplieron las 144 horas para que el militar en retiro presentara pruebas de su inocencia. Fue después de las 15.30 horas cuando tras los alegatos de la defensa y de la argumentación por parte de la Fiscalía General del Estado, se determinó que existen elementos para vincular a proceso a quien era el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de la Capital del Estado. Ahora Germán N. tendrá un periodo de un mes para presentar el mayor número de pruebas que echen por abajo los señalamientos de la Fiscalía, en tanto permanecerá detenido en una área especial del Centro de Redactación Social de Chilpancingo. La juez Mora Silva dejó claro tanto a la Fiscalía como al imputado que a un juez lo legitima en sus decisiones y destacó que ha tenido en sus manos casos delicados de alto impacto, como el de la masacre de siete personas en la Comunidad del Durazno del municipio de Coyuca de Catalán, además de asuntos que afectan a grupos delincuenciales que operan en la región centro. RTG Noticias, Felipe Zurita.